¡Aplausos! 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 Monterrey, Monterrey de mis amores Te faltaba un trótis en tus canciones Monterrey, con tu cerro de la silla Obispado en sus brotas de la silla Monterrey, Monterrey de mis amores Yo te voy a cantar esta canción Por las gracias que tienen tus mujeres Ellas saben querer de corazón En la Plaza de Zaragoza Los dominos se pasean Las muchachas más hermosas De mi lindo Montes Reyes